A una le di confianza, me enamoro y en su juego caí La segunda vino por lo mismo, ella me mintió, yo también le mentí Por eso es que soy hijo de puta y gracias a esta puta fue que yo aprendí Maldito sea el hombre que confía en una mujer y ahora soy así Una conmigo jugó y ahora con todas yo juego En mi corazón hay amor, yo no creo en sentimientos Una conmigo jugó y ahora con todas yo juego En mi corazón hay amor, yo no creo en sentimientos Soy un cabrón, se la pego a todas, me tiro a esta, me tiro a la otra Mala mía, es que me ensorra, estoy con la misma, yo la quiero a todas Me la tiro gorda, me la tiro el lende, me tiro a la doña, con ella se aprende No sé si me entiende, es que soy un puto, a mí comprende, soy un prostituto Yo la enamoro, yo la he chulo, pa' que se obsesionen y me dejen el culo Hago que se dejen de novio fatulo y no la quiero después que ella culo Le hago cartita, le escribo poemas y a las dos semanas estoy con otra nena La hago llorar, me hacen una escena pero hablando clara Amén